Busco una calma inalcanzable, la atmósfera aquí no es fiable Quiero estar solo, si solo todo estará bien, que nadie me hable Que no rompan este silencio es mío, hoy quiero sentir el frío Vértigo que el mundo pare y me separe del cansancio de vivir así Harto de fingir excusas, musa, siento huir de mí, cosas que viví Esta cicatriz de traumas, de sangre a versos, desarma el alma Es mi verdad maldita, mitad genio, mitad flor marchita que se apaga Porque haga lo que haga el premio, no cambiará mi estado de ánimo Es este sentimiento pésimo, que me tiene pálido Con mis colegas no soy cálido, ya no hay remedio Preguntan qué sucede y me limito a mirar serio Mi amada siente el tedio, dice que estoy distante Me mira y sé que ve, una decepción constante Y si la vida es un instante, hoy quiero olvidar que existo Quiero escapar a mi desierto, es un ser visto Salir de este círculo, volar a otro lugar, quedarme quieto Allí la soledad es mi amuleto Nada ni nadie, hoy me acompaña en este baile Quiero estar solo, si solo todo estará bien Que nadie hable, me falta el aire, por una vez que el mundo calle Nada ni nadie, hoy me acompaña en este baile Quiero estar solo, si solo todo estará bien Que nadie hable, me falta el aire, por una vez que el mundo calle Me importa una mierda lo que el resto diga Que se alegren o que mentirien por todo lo que consiga Mi única enemiga es esta mente rota desde crío Abre puertas prohibidas empujándome al vacío Sonrío por compromiso y casi no veo a los míos, mi familia La gente que más me quiso, con mi rap estoy de luto No disfruto, es mi veneno, ver que escriba lo que escriba Pienso que no soy tan bueno Y si pierdo confianza, atado a las circunstancias Pago igual que un zombie, temores nunca los vencí Y con Dios mantuve un pacto demasiado triste Él jamás habla conmigo y yo no digo que no existe Perdiste el norte, yo lo perdía en jugar con miedo Al sentir nervios traicioneros, pensando mis dedos Puedo soportarlo, quise esquivarlo y nada cambia Ahora mi corazón es como un invierno en Finlandia No queda rabia, solo pena Una gangrena que mis venas pudren Pieza perdida del puzzle Que nació 1 de octubre y desde entonces vive condenada y loca Rosa espinada, sangra quien la toca Quise compañía y obtuve un monólogo Quise un final feliz y me quedé en el prólogo La droga es el peor psicólogo, nunca curo mi ahogo Solo quiero correr a otro horizonte y estar solo Nada ni nadie, hoy me acompaña en este baile Quiero estar solo, si solo todo estará bien Que nadie hable, me falta el aire Por una vez que el mundo calle Nada ni nadie, hoy me acompaña en este baile Quiero estar solo, si solo todo estará bien Que nadie hable, me falta el aire Por una vez que el mundo calle Para todo aquel que se ha sentido solo Vacío, vagando extraño entre océanos de cráneos Para todo aquel que no sabe escapar al daño Nada, mis males contemporáneos Nada ni nadie, que el mundo calle Oizo para todo aquel que no sabe Ostibi